Y más de 100 niños y adolescentes sospechosos de padecer dengue fueron atendidos este domingo en las emergencias o permanecen ingresados en tres centros de salud del Gran Santo Domingo. En el Hospital Hugo Mendoza están internos 20 infantes, uno de los cuales permanece en cuidados intensivos. En tanto que en el Robert Reed Cabral permanecen 41 pacientes sospechosos por dengue. Así mismo en el Hospital Santo Socorro atendieron tan solo este domingo a 40 casos febriles de los cuales están en estado crítico.